Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo, Paola. Acabamos de hacer un informe de deuda pública. Encontramos que la Administración Central, la Alcaldía Municipal de Ibagué, adeudaba más de 80 mil millones de pesos, de los cuales en intereses y pagos a capital lleva 17 mil millones en lo transcurrido de la vigencia 2016, que actualmente tiene una deuda de aproximadamente 70 mil millones de pesos. Y necesitamos decirle a la comunidad y que le informe a la Contraloría en qué se invirtieron esos dineros, cuál fue la razón de ser de esos préstamos, que nos puedan decir en este momento dónde están las sobras, dónde están los efectos de la inversión de esos dineros. Porque dado el caso de que esos dineros no han tenido una muy buena destinación, realmente debemos entrar a investigar y buscar responsables fiscales. Porque en este momento la Alcaldía está pidiendo unos empréstitos, buscando los dineros para unas inversiones, y en este momento tenemos otras deudas que necesitamos darle una información a la comunidad y a la Contraloría de qué pasó con esos dineros y por qué una deuda tan alta tiene el municipio de Ibagué. Doctor, ¿esa deuda viene de administraciones anteriores de qué época? Sí, en este momento calculamos que esa deuda es una deuda que viene desde 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. O sea, es una deuda que, según tengo entendido antes, era por 100 mil millones de pesos, pero también dentro de las indagaciones que hemos venido haciendo, hemos encontrado que el Consejo Municipal le dio una autorización a la antigua administración para hacer unos traslados presupuestales, donde pues ni se cumplió con la obra A ni con la obra B, para lo cual se dejó de hacer una obra para hacer otra, pero parece que ni la una ni la otra. Entonces son temas aún más preocupantes, la gente está muy, digamos que concentrada y con la visión puede estar temas de juegos nacionales, pero resulta que también habían otros temas de ciudad que no fueron atendidos, que los dineros al parecer tampoco cumplieron con su cometido, y en este momento es una obligación de la Contralidad Municipal de Ibagué de entrar a denunciar, investigar y hallar los responsables de estos temas. Doctor, ¿cuánto dinero solicitó prestado la administración anterior? ¿Cuánto se ha pagado a interés y cuánto se ha pagado a capital? A lo que va a la vigencia de 2016, que es lo que pudimos auditar en este momento, hay una información que al parecer que fueron 100 mil millones de pesos, de lo cual pues hasta ahora, se haciendo cuenta, solo ha pagado 30 mil millones, o sea que todavía debe 70 mil millones de pesos, pero ya obviamente en intereses y en capital ya ha abonado, en la vigencia de este año ha abonado 17 mil millones de pesos. ¿Obras de qué tipo? Presuntamente se realizaron, pero no se han visto. Se suponía que tendría que ser mejoramiento de vías, mejoramiento de locaciones, de instituciones educativas, mejoramiento de instalaciones hospitalarias, programas de alimentación, programas de adulto mayor, y son temas que pues realmente todos los días nos llegan quejas donde dicen que esos servicios son precarios, entonces vamos a entrar a investigar de forma minuciosa cuál fue el ejercicio y qué pasó con esos dineros. Algo similar se está presentando en esta administración, doctor, tendiente a que el Consejo de la Ciudad de Ibagué aprobó un nuevo empréstito para la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo. Dentro de lo que tenemos conocimiento como controlada municipal de Ibagué es que el préstamo que pidió el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, primero para hacer la jornada única, académica, lo cual pues incluiría alimentación, el tema del PAC, segundo para el tema del mejoramiento del acueducto alterno, terminación y tercero para un tema de obras, pero acuérdense que hasta ahora está en el proceso de desembolso de ese empréstito, o sea, hasta ahora no se han ejecutado las obras, lo que yo comentaba en la entrevista anterior. Sé que en ese momento la preocupación de la controlada municipal de Ibagué es que los dineros del municipio se están gastando en funcionamiento, no en inversión, pero pues estamos a esperas de que todos los dineros que la alcaldía ha podido catapultar y traer a la ciudad de Ibagué pues se ejecuten en obras que sean reales. Doctor, más grandes rasgos en lo que se ha podido evidenciar, entonces en la auditoría que ustedes han adelantado, ¿en cuánto tiempo la alcaldía de Ibagué puede pagar esos dineros y quedar nuevamente saneado las arcas del municipio? Pues en ese orden de ideas más o menos gastarían cuatro años, que es un tema a lo cual uno queda un poco preocupado, porque si era una deuda que se viene atrás, que se moraría cuatro años sin pagar, más el mismo préstito que se va a hacer ahora, pues el municipio quedaría realmente en su margen máximo de endeudamiento. ¿A qué entidades se les va a deudar esos dineros, doctor? En este momento tengo entendido que es el Banco Occidente, Banco Popular y no sé si el Banco Agrario, pero estoy seguro de esas dos entidades, Banco Occidente y Banco Popular. ¿Los montos aproximados son iguales? No, son cifras diferentes, pero pues sí hay un informe minucioso que estamos tratando de solicitarle a la Secretaría de Hacienda para que por favor se simpan a informarnos detalladamente tanto a quién se le debe el dinero en cuanto a la inversión que se hizo, cuál fue el fin de los dineros. En este momento el informe sí nos dice exactamente a quién se le da el dinero, pero lo que necesitamos saber es cuál fue el destino de ese dinero.